¡Suscríbete al canal! Kir Hamet, porque ya está Metallica aquí Habló con Miki Luzardi Está entrando Sebastián de Caro al estudio con las entradas Los tickets para Metallica Los tenemos aquí, pero mostramos a Florencia Está filmando todo Gracias por haber venido Florencia Metallica toca mañana Metallica toca el domingo Live by request Las canciones que eligen los fans La banda que mejor suena en la historia de la humanidad En un estadio hoy por hoy Alguien la va a ver Pero ese alguien que la va a ver Va a tener que chapar Nos dice Sos boludo, sos el diablo Pero me gusta Proponían ¿Qué proponían? Mesuti, Merani, Fabro Salto La pandilla del horror La pandilla de Don Gato Proponían que primero sea el chape Entre el muchacho y la chica Para que después Los otros dos chapes Sientan la presión de superar ¿Pasa una pregunta? ¿Eh? ¿Pasa una pregunta? Sí, a ver Me gusta que sos muy educado ¿Qué pregunta? ¿Qué es esa uriola que tenés ahí? Nada, mentira No pasa nada Vamos El chape llamo homo Sí, homo Digamos homo En total el micro de Waldo siempre tiene un asiento más Sí ¿Podría ser en simultáneo? ¿Eh? No es malo No es malo No es malo Muy bueno Yo nunca vi una persona Yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo Está bien, está bien Dos partidos simultáneos Te sumo algo Te sumo algo Manotea de ganso ganás automáticamente O sea, es que hay un ganado en el canal No creo que lleguemos a eso O sea, es que Me da mucha pena El oyente Matías Que se quiere morir Y lo tiene a Jorge ya casi abrazado Mira, mira, mira Jorge te quiere Jorge lo toca Jorge Quiero hacer una pregunta a Jorge Jorge para tranquilidad Bien, Matías ¿Estuviste preso alguna vez? Jamás Bien Perfecto 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 Pero es casi un juego especial Menomale La derivación antecedente así De unas horas Claro Para andar logando por ahí ¿Sabes qué te pasa? Tranquilo ¿Sabes qué te pasa, Matías? A esta altura cambias por Mauricio Ya estás empezando a considerar cosas donde No, me la banco, me la banco Bueno Primero el chape hetero Porque si no nos vamos a tirar demasiado Primero el chape hetero entre Paula Pero esto es común Es un trámite Es un trámite Es un trámite ¿Querés que vea si bajamos la luz y funciona? A ver A ver si se ve bien el cámara Se va a bajar las luces del estudio Hágalo Con tranquilidad Está sonando metálica No, no, acá en el estudio no Porque no da Un poco más de romance Un poco más de romance Chicos, ¿quieren decir algo antes del beso? Paula, ¿querés decir algo? No, 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 no Paula, Gonzalo, nada Que me disculpen Que esto es un viaje más de 50 kilómetros Y en mi laburo sabemos que no hay retorno Así que bueno Genial Jorge ya se está Me estoy mentalizando Paula y Gonzalo Para estar en cámara ¿Se los ve bien? Sí Empieza, vamos Acción Esta gente se conocía La bolsa del Chape Tranquilos chicos Bravo, bravo Ya está La bolsa del Arche No, no, no No, pará, pará No, pará boludo, pará El cantén, el cantén de la radio Pará, pará Ya está, ya está Ya está, chicos Ya está Ya está, ya está Ya está, chicos Ya está Tranquilo, tranquilo, tranquilo Chicos Y ahora Y ahora es lo peor Porque claramente Tranquilos, tranquilos, tranquilos Se ha formado una pareja Te digo Que hacen esto dos Y después vemos Aunque aquellos no tienen compones Y ahora viene lo peor de lo peor Pará, pará Este tipo uno de los jugadores ¿Cómo se sintieron? Un momento Silencio, por favor, muchachos ¿Cómo? Paula Paula, por favor A micrófono ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste? Muy light Muy light Muy light ¿Por qué te agarró conmigo, por eso? Bueno No te hagas el canchero ¿Qué querés? Vamos a hacer una cosa ¿Estamos resolviendo el tema ese? ¿Lo estamos resolviendo? ¿Se está resolviendo? Bien Está resuelto Por favor Muchachos, Chape o Mo Segundo Emanuel y Mauricio Déjenle el escenario del Chape No, no, no No, simultáneo no Yo creo que No es por tiempo Chicos Ustedes van a chapar Y vamos a evaluar después Las tres performance Y a quien gana No entienden las reglas Son fáciles Sí, Mauricio Sí, Mauricio La bolsa del Chape Porque, no sé Ganales Ganales Ha ganado mejor Y asegúrense la bocha La bolsa del Chape Es lo mejor que me ha pasado muchísimo tiempo Gracias a todos Están enviando mensajes A la bolsa del Chape Hashtag la bolsa del Chape Me parece que Emanuel Que estuvo callado hasta ahora Se está dando cuenta De lo que está por hacer Tiene una cara Se está por desmayar Bueno Chicos, quiere que pongamos Un tema de Elton Shore O algo Algo que nos ponga más en clima Pechocón Y tu mamá también Ya está, ya está Ya encarás a Emanuel Ya está, basta, basta Emanuel Emanuel encaró el arco Entonces, no es simultáneo No, uno, uno Primero Dejemos para el final Es lo que le sale Emanuel y Mauricio En vivo y en directo La bolsa del Chape Ahora A ver Uy No No, no Sí 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 Genios 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 Barrinete córmico Se ganaron las estadas Se está Matías Se acaba de bajar No, no, no Ya Matías No, no, no No te jodé Bajaba No me bajaba No, no, no ¿Cuánto fue un beso de gozo? Matías y Jorge ¿Creen que pueden superar este beso? No Él no, no sé ¿Qué sé yo? ¿Cómo él no? Es y más o no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿Qué? ¿Qué pasa, boludo? Y yo también Y bueno ¿Te gusta Metallica? Vale Bueno, hacelo por Metallica, amigo Poné los huevos Metallica ¿Qué me estás diciendo? Matías 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 Pero no seas blusa, por favor No, Jorge, te voy a decir una cosa Porque te veo más entusiasmado que Matías La camisa ayuda Si Matías se quiere soltar Soltalo Sí, más vale No, no, por favor Por favor No, olvidate ¿Qué te pasa? La bolsa del chape en gente sexy ¿Qué daño? Matías, ¿estás listo? Vamos a subir el video a fmrocampop.com Lo vamos a subir a las redes sociales, por supuesto Matías, ¿estás listo? ¿Estás listo, Matías? ¿Estás listo, Matías? ¿Estás listo, está listo? ¿Estás listo, Matías? ¿Estás listo? Está todo bien Es un juego Es un juego Vamos a contar de 5 De 5 a 1 No, quítate la cuna 5 ¿Cuánta redes sirva? 5 4 4 3 2 1 ¡Vamos! ¡Chope! ¡Adiós! ¡No! 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 Espectacular 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 Te hiciste, hombre Espectacular Quiere comer caramelos Quiere Listerine Quiere Suicidarse Quiero decirte algo, Matías Acercate al micrófono un segundo ¿Ves a la señorita que está ahí afuera? Sí Vino a la bolsa del Chape Llegó tarde ¡Te querés matar! ¿Vos tú, Cintia? Y esta es la cazada, encima Yo le quería dar a ella ¡No! Otro tema de Metallica Otro tema de Metallica Ponemos Y vamos a comenzar a debatir Quienes son los que ganaron Vamos juntos Tengo mi voto Tengo mi voto ¿Tenemos votos? Todos tenemos votos Todos tenemos votos Todos tenemos una preferencia En la bolsa del Chape Tengo mi voto Sican Destroy Que es lo que va a hacer Matías Aparri En este momento Chicos, les voy a pedir Que salgan un poco del estudio Que lo vamos a debatir entre nosotros Puede ser Gracias a todos Gracias Matías Gracias porque fue conmovedor Quiero a Guillo García Adentro del estudio Por favor, Guillo Te quiero adentro del estudio Tenemos que batir Gracias Jorge Gracias Mauricio Gracias a todos chicos Por favor Chicos, esperen afuera un segundo Por favor Ya tenemos noticias para ustedes Un instante Gracias para todo Gracias, gracias chicos Gracias maestro Han dejado todo Han dejado todo Gracias por el valor Por el coraje Chape La bolsa del Chape En gente sexy La bolsa del Chape Vamos a escuchar Sican Destroy Ya venimos